Y nos levantamos, ya digo, un día, todos salimos diciendo que el voto de los militantes, yo entonces dije que había que someterlo a debate y que consultar con los órganos del partido, y es lo mismo que sigo diciendo ahora. Y luego tengo mi opinión, desde luego, no sobre la persona de Susana Díaz, que la tengo y muy buena, porque creo que es una chica que ha aportado, una mujer que ha aportado cosas muy positivas para este partido, valores y compromisos y fortalezas es indiscutible, pero sí sobre el hecho de que vaya a poder ser secretario general del partido una persona que es presidente de una comunidad autónoma. Yo creo que ser secretario general del PSOE, en los momentos actuales, que exigen mucho esfuerzo y mucha dedicación, no puede ser ejercido a tiempo parcial, y, por tanto, valorando como valoro, en gran medida, y como el que más lo haga a la persona de Susana, creo que la secretaria general del partido hay que ejercerla con plena disponibilidad. No estamos viviendo tiempos sencillos en el que tengamos los gobiernos, y cuando uno está en los gobiernos, los gobiernos llevan al partido, ahora estamos en unos tiempos en los que el partido nos tiene que llevar al gobierno. ¡Gracias!